hola hermanos muy buenas noches a todos ustedes primero que nada quiero agradecerles a todos los que ya se suscribieron al canal como les digo siempre en los demás vídeos pues me motivan a que siga yo subiendo vídeos y aclarando dudas acerca del hermano san simón y también de esa manera pues ayudan a que encuentren los vídeos más fácilmente porque a veces entre tantos vídeos y canales es difícil encontrar el canal que yo tengo entonces suscribirse en automático cuando subo los vídeos pues les aparece bueno el día de hoy quiero aclarar algunas dudas que les ha surgido a varios de ustedes acerca sobre los trabajos con el hermano san simón muchos me dicen este para que yo hago un amarre para que ya una limpia necesito ir con un brujo necesito ir con un chamán necesito curar al hermano simón como ya les mencionaba en el vídeo anterior la activación del hermano simón no es otra cosa más que crear un vínculo de amistad con la estampa con la imagen con la estatuilla con lo que ustedes tengan ahora bien los trabajos de magia blanca magia negra los trabajos de cualquier índole si lo pueden realizar ustedes si lo pueden realizar que unos tengan más canalizada a la energía interior es diferente que otros tengan más fe es diferente que otros tengan más experiencia igual es otro punto pero también hay cosas que ustedes deben de saber no es necesario que vayan con un brujo o que vayan con un chamán algunos nada más son charlatanes que buscan robarle dinero otros son muy muy buenos pero piden cantidades abismales los que sean de méxico tengan la oportunidad de haber viajado a méxico sabrán que aquí existe un lugar en veracruz que se llama catemaco los brujos charlatanes por lo regular son los que vas caminando por la calle y casi casi te intervienen y te hacen te llevan de la mano a su negocio esos son los charlatanes que te piden mil mil quinientos dos mil pesos pero también hay otros brujos en catemaco que incluso políticos artistas deportistas famosos millonarios van a pedirles este trabajos y ellos hacen trabajos no hombre con cantidades abismales de 30 40 50 mil hasta 100 mil pesos rituales satánicos rituales para acabar con alguien ya de la faz de este planeta pero pues tampoco vamos a llegar a tanto esto porque se los comento bueno ustedes pueden realizar sus trabajos si lo pueden hacer como ya les mencioné les dejo en la descripción de este vídeo mi página oficial de facebook ahí me pueden mandar un mensaje privado porque en los comentarios yo sé que les da pena y todos pueden verlo y como que no está bien estar divulgando la información en comentarios abiertos pueden mandar mi mensaje privado con sus dudas y decirme oye hermano este cómo puedo hacer una limpia o cómo puedo hacer una mala yo con mucho gusto los puedo guiar como los dije en el vídeo anterior yo no cobro dinero por hacer trabajos yo no me dedico a estar estafando a la gente últimamente se han estado acercando varios hermanos y hermanas a mí diciéndome es que yo no no estoy preparada para hacerlo personalmente es que tengo miedo es que no creo que pueda hacerlo es que no tengo el altar es que bueno yo les doy la opción siempre no se le obliga a nadie de que yo les pueda hacer el trabajo que les pido nombre completo foto de las personas a las que se les vaya a hacer el trabajo y lo único que se les pide es para comprar el material no más cantidades que no rebasan ni los 300 400 500 pesos porque son de puro material solamente se le envían las fotos se le envían los vídeos del trabajo las fotos de los materiales cuando se compran cuando se están haciendo se les da la interpretación no se les anda cobrando cantidades abismales para hacer un trabajo porque yo no trabajo de eso no vivo de eso y simplemente lo hago con el afán de ayudarlos y como les digo no se le obliga absolutamente a nadie a hacer ningún depósito a hacer ningún giro siempre se le da las dos opciones si usted viene conmigo me dice hermano quiero hacer una madre yo lo primero que le voy a decir es usted puede hacer usted solita usted solito puede hacer si usted a mí me dice es que no puedo es que me da miedo es que por x o ya razón quiere que yo lo haga ok yo lo hago pero en ningún momento este pongo en primera opción que me depositen dinero y nada de eso se les da las dos opciones y ustedes toman la que más les convenga otra cosa que debo de decirles porque también es mi deber decirles cuando se realiza algún trabajo de magia blanco de magia negra se utiliza mucha mucha energía espiritual al grado que si lo hacen en la noche muchas ocasiones cuando despiertan al otro día se despiertan como si no hubieran dormido absolutamente nada a veces dan unos dolores de cabeza horrible los que se dedican al tarot que estarán viendo este video no me dejarán mentir incluso hasta duelen las manos duelen los ojos hay personas que se ponen muy mal incluso paran hasta el hospital un hermano de guatemala al que yo le ié a hacer un amarre igual me lo comentó él hizo el amarre pasó por muchas cosas difíciles tuvo una mala experiencia el amarre sí funcionó pero tuvo una mala experiencia a veces es necesario estar centrado en lo que uno está haciendo porque al final de cuentas al hacer una oración al hacer un ritual al invocar cualquier ente estamos dando pie a que entren otros seres entonces estos seres pueden llegar a ser seres que no sean de luz y pueden aprovecharse de la situación si la persona está dolida si la persona está triste si la persona está enferma en pocas palabras si la persona está débil pueden aprovecharse de la situación y apoderarse de ese hogar de esa familia o de esa persona no es meterles miedo simplemente es advertirles yo siempre les he dicho cuando quieran hacer un amarre tengan 100% la certeza de que lo quieren hacer porque el amarre no es solamente para una persona es para ambos ambos quedan amarrados entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace como les digo pueden suscribirse a mi canal yo aquí estaré aclarando dudas estaré tratando de darle respuestas las más claras posible les repito no es mi intención esta para la gente estarles robando dinero que no tienen se supone que tienen problemas se supone que se acercan a uno porque necesitan ayuda y que uno todavía les esté robando el dinero pues no está bien entonces les digo aquí les dejo en la descripción del vídeo mi página de facebook donde me podrán mandar un mensaje privado y ya posterior a eso lo que ustedes necesiten yo les puedo decir cómo hacerlo y si ustedes deciden que quieren que yo haga el trabajo yo con mucho gusto este mandan el dinero de los materiales yo los compro y yo les hago el trabajo bueno hermanos espero les haya gustado este vídeo suscríbanse al canal cualquier cosa que estamos pendientes gracias